Les indicamos, ven, la plata de las sociedades que les dijimos a los funcionarios iban para el manual. Yo no puedo ser con partícipe de este acto, que yo sé que usted lo va a hacer, sé lo que usted le ha dicho, que no le han dicho la verdad, porque no le dijo a don Agustín que le va a pasar 9 mil millones a la Comisión Nacional de Emergencias porque no supo invertirlas y que además, Agustín, frente a todos, se lo digo, en nombre de todos los trabajadores que hablan de usted, pero yo se lo digo en la cara, este va a ser comandante, quedó establecido como se hacía la guerrera policial. Me da vergüenza con la gente decir que fui a un de ellos y que les ofrecimos, don Agustín, no podía ser parte de estos 5 mil millones cuando se están pasando 9 mil millones para la Comisión Nacional de Emergencias, por favor. Entonces le digo, los quiero mucho, los tranquilos. Los quiero mucho, pero si algo, puedo decir, tengo la confianza en toda la fuerza pública que con estos salarios van a seguir haciendo y dando la seguridad por este país. Pero, y por usted, doña Laura, que yo confío en usted. Y a muchos de los que están liderando este país aquí, siempre he dicho, Tengo los hombres y las armas en un momento dado, pero le voy a decir, doña Laura, ¿sabes por qué no te voy a decir? Yo estoy aquí, con el calliño que te tengo, Laura, pero sé que vos estás haciendo lo mejor, pero hay que revisar lo que tenés a la falta. Yo no sé cuántos estarán pensando en ellos y no están pensando en el país como lo estamos haciendo nosotros. Y te voy a decir lo siguiente, ¿por qué lo hice aquí? Porque pedí a las audiencias, pedí a todos, tanto a tu despacho, al despacho de don Mario, y lo pedí también a don Francisco. Vamos a conversar.